Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. En mi quehacer diario, me encuentro a menudo con muchas personas que dicen ser cristianas y que viven según lo que Jesús nos pide en su palabra. Pero solamente es un decir, porque cuando los veo actuar, parece que son otras personas las que hablan y otras las que actúan. Pero cuando me veo a mí mismo y analizo mi forma de proceder, me doy cuenta de que incluso a mí el nombre de cristiano me queda grande. Ya que también cometo pecados e incluso, en algunas ocasiones, también actúo diferente a lo que yo mismo predico. Y es que ser cristiano es un reto grande, algo que no se consigue de un día para otro, sino que nos toma toda una vida irnos configurando acorde con Jesús. Y eso se consigue poniendo en práctica su palabra. Pero aún siendo pecadores, Él nos da unos pasos a seguir que si los ponemos en práctica, podremos llegar a ganarnos el paraíso. El primero de estos es ser misericordiosos, como nuestro Padre del Cielo es misericordioso. Y esto significa ser sensibles al dolor ajeno, sentir compasión por los otros y ofrecerles nuestra ayuda de manera desinteresada. En ese mismo orden, pero un poquito más difícil, también nos invita Jesús a que nos juzguemos para que no seamos juzgados. Pero esto sí que es un reto, porque a diario nos damos a la tarea de andar juzgando a todos los que vemos delante de nosotros, sin antes revisarnos y ver en qué nos estamos equivocando. Recuerda, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y asimismo, tenemos que cuidarnos de no condenar, para que tampoco seamos condenados. Dejemos a Dios esto de juzgar y de condenar. El cuarto elemento, y este sí que es posible hacerlo en cada momento, es el de perdonar, para que seamos perdonados. Dejemos de andar con cargas en nuestros corazones, llenándonos de rencor, de resentimientos contra los otros. Vamos a liberarnos. Perdonemos a todos los que nos ofenden, y Dios también nos perdonará a nosotros. Porque en algún momento de nuestra vida, nos hemos equivocado, y tenemos que pedir perdón. Por último, la invitación es a ser desprendidos, a dar de lo que tenemos, para que también a nosotros se nos dé. Porque no hay nadie tan pobre, que no tenga nada que dar, y nadie tan rico, que no tenga algo que recibir. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.